Problemas Extraterrestres ¡Ah! ¡Otra hermosa noche! ¿Saben qué la haría perfecta? ¡Una pizza caliente! Hmm... Estrellita, estrellita, la primera en brillar. Yo te pido, yo deseo una pizza a degustar. ¿Ah? ¡Vaya! La entrega de pizza ya es de alta tecnología. ¡Nuestra abuela podría aterrizar en una nave mejor que tú! ¡Y no ve con un ojo! La abuela tiene un solo ojo. Precisamente. Lamento interrumpir, muchachos. Pero, ¿ustedes tienen mi pizza? ¿Pizza? Somos extraterrestres de una galaxia distante. Mi nombre es Glovernor. Tercero. ¡Y yo soy Todd! Nos enviaron en una misión para llevar un terrícola a nuestro planeta para estudiarlo. ¿Te gustaría ser voluntario? ¿Y habrá pizza? No, pero sí habrá experimentos. Y sondas. Y tal vez una pequeña disección. Gracias por la oferta. Pero acabo de recordar cuánto me gusta mi anatomía intacta. Tal vez para la otra. ¡Alto, posibles pésiles! ¡Ups! ¡Cayó el árbol! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Deliciosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡El viejo truco de la pizza holográfica! ¡Veneno! ¡Me atraparon! ¿Qué? ¿Cómo alguien se puede envenenar con un holograma? Sospecho que nos engañó. ¡Yo también! ¡Ay! ¡Doblesnatch! Me pregunto qué mascotas hace. Me tengo que ir, pero los invito a que se refresquen un rato. Ese terrícola aprenderá que dos cabezas piensan mejor que una. Aun cuando una cabeza es idiota. Puedo oírte, ¿sabes? Compartimos cuerpo. No me lo recuerdes. ¡Peperoni! Pepe-roni. ¿Eh? ¿Eh? ¡Vaya! ¡Genial! Todos los niños querrán uno para Navidad. Ahí está. Iniciando la captura. ¡Esto será divertido! ¡Yujú! ¡Por aquí, hombre de hojalata! ¡Mira lo que hiciste! ¡Rompimos la cuarta pared! ¡Fue un accidente! ¡Tenemos seguro! ¡De verdad lo espero! Lamento eso, amigos. ¿Dónde nos quedamos? ¡Ah, sí! ¡Ven por mí, chatarra! ¡Muéstrame lo que tienes! ¡Vamos a ver! ¡Oye! ¡Por aquí, bolsa de tornillos! ¡Ya basta! ¡Se acabó el extraterrestre educado! ¡Pum! ¡Ay! ¡Ya! ¡Oh! ¡Le dimos! ¡Es lo mejor que tienen! ¡Si quieren, me pinto un tiro al blanco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ujú! ¡Un poco de privacidad, por favor! ¡Ay! ¡Lo siento! ¡Discúlpenos! ¡Oye! ¡Aguarda un segundo! ¿Eh? ¿A dónde fue? ¡Oigan, chicos! ¡Aquí! ¡Cuidado! ¿Es en serio? ¿Es lo mejor que puede hacer? ¡Snap! 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 ¡Y yo! ¡Espero que tenga garantía! ¡Nos rendimos! ¡Y si alguna vez los atrapó en mi vecindario otra vez, los picotearé tanto que quedarán peor que ralladores de queso! ¡Vámonos de aquí! ¡Por primera vez estamos de acuerdo! ¡Ese terrícola es un lunático! ¿Lunático? ¡Lo tomaré como un cumplido! ¿Hola? Me gustaría ordenar una pizza a domicilio, por favor. Pensándolo bien, iré por ella. Una cita fría ¡Ya llegó! ¡Y justo a tiempo! ¡Hola! ¡Qué gusto verte, Winnie! ¡Por favor, entra! ¡Estás en tu casa! ¡Ay, gracias! Dime, ¿qué planeaste para nuestra gran cita? Pues mira, mejor pregunta que no planee. ¡Empecemos con un bocadillo! ¡Entre vos! A continuación, un poco de baile. Y terminaremos nuestra cita frente al fuego. ¡Ay, Woody! ¡Todo suena tan fabuloso! ¡Uh! ¡Qué caballeroso! Pero antes necesito... ...refrescarme. ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Ja, ja! ¿Qué? ¿Qué? ¡Eh! ¡No! ¿Qué fue eso? ¿Eh? ¡Eh! ¡Nada! ¡Eh! ¡Comamos! ¿Escuchaste eso? Ah, es un tic nervioso. ¿Se volvió a escuchar? Comí mucha azúcar esta mañana. Definitivamente hay alguien en la puerta, Woody. Estoy seguro que debe ser el viento. ¿Por qué eres tan... Chilly Willy, cielos. Debes tener mucho frío. Es un pingüino. Los pingüinos aman el frío. ¿Te sorprendió la tormenta? Pobre bebé. Debes tener hambre. ¡Ese es mi asiento! ¿Traerías otro plato, Woody? Sí. Era tiempo para dos, no para tres. Y además debo traerle un plato. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste con la comida? No seas grosero. Chilly es nuestro invitado. Toma esto. Pingüino arruina citas de boratodo. Olvida la comida. Ven. Vamos a bailar, nena. ¡Vamos a bailar, nena! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oye! ¡Aléjate de eso! ¡Eres un gran bailarín! ¡Disculpa! ¡Claro! ¡Adelante! ¿Me permites? ¡Adelante! ¡Mi turno! ¡Después de ti! ¡Ah, claro! ¡Ay! ¡Así está mejor! ¡Ah! ¡Tú! ¿Qué te parece si nos relajamos junto al fuego? ¡Ay! ¡Pare! ¡Ya me harté! ¡Yo voy a... ...prepararte un baño! ¿Te gusta el agua, no es así? ¡Solo intento ser un buen anfitrión! ¡Qué pingüino tan tierno! ¿Ahora dónde estábamos? ¡Ay no! ¡El fuego se está apagando! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Solo agregaré más leña! ¡Miren! ¡Pero cómo saliste! ¡No! ¡Eres pura maldad! ¿A dónde fue Wobby? ¡Uh! ¡Fue por más leña para el fuego! ¡Qué atento de su parte! ¡Ay! ¡Está siendo mucho más frío! ¡Ay! ¡Eres tan tierno! ¡Winny! 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 ¡Déjame entrar! ¿Escuchaste algún ruido? ¡Qué rico! ¡Ay, Chili! ¡Eres el mejor! Ya, 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 ya! ¡Gracias!